No hay una fe total, real, vamos caminando en ella y siempre nos faltará, pero al menos tenemos que fijarnos ciertas metas, tenemos que comprometernos a esto, al conocer el consejo de Dios y a conocer quién es Dios a través de su palabra. Y bueno, no me quiero extender mucho en la introducción, porque prácticamente ya hablamos de lo que era la comunidad de Corinto, o esta ciudad en Corinto, comentamos rápidamente cuando estudiamos la primera carta que era una ciudad con características muy particulares y tal vez muy similares a las que tenemos incluso hoy, en esta precisamente esta ciudad. ¿Cuál creen que es, en cierta manera, un poquito de la imagen que tienen las personas de fuera de Cancún, que tienen, no sé, los turistas? La ciudad de la perdición, la ciudad del pecado, Sin City, ¿qué más? Cosas así. Bueno, también hay cosas muy lindas, pero yo digo que se parece un poco porque Corinto era una ciudad que albergaba uno de los puertos más importantes del mundo, era una ciudad que contenía gente de casi todos los lugares del mundo, algo así estilo Manhattan o Nueva York o incluso aquí. Entonces llegaba gente de diferentes latitudes, con diferentes motivos. Había una expresión que le llamaban hacer el Corinto. ¿Y qué significaba eso? Algo así como, vámonos al cocobongo, vámonos al antro, vámonos al reventón, o algo así como que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues ahí la frase era, lo que pasaba en Corinto, se queda en Corinto y era un destrampe total. Entonces tenía algunos de los cultos y de los templos más grandes e importantes, en ese sentido, paganos, en el que las sacerdotisas pues eran prostitutas. Entonces, mujeres que se dedicaban a esas actividades en la noche y con las ganancias sostenían parte de lo que sería el templo y ministraban y era para ellos pues una cuestión sagrada y pues totalmente alejada de la santidad que nos marca la Escritura en cuanto a su servicio. Entonces, imagínense una ciudad en el que tiene estas características, ¿cómo sería el corazón? ¿Cómo sería la manera de pensar de mucha de esa gente? De pronto llega, no puedo decir que Pablo, porque ya existía judíos establecidos en esta ciudad, pero sí llega a confirmar un mensaje que ya estaba escrito en los profetas y en la ley de una manera de vivir que desafiaba toda esa ideología, todo ese pensamiento, toda la filosofía griega en muchos sentidos. Era un desafío el tener un solo Dios, un solo libro, una vida centrada en la familia, en un Dios invisible, en doctrinas como la resurrección, cosa que era opuesta a las doctrinas como la reencarnación o simplemente el ateísmo que se pregonaba o el politeísmo que se pregonaba en Grecia. Entonces es un desafío total, es como el choque de dos culturas sumamente fuertes, la griega y la hebrea y ahí tiene cabida una comunidad que empieza a florecer. Pero dijimos que la primera carta nos deja ver que Pablo está llamando a la ciudad o más bien a la comunidad a madurar, a crecer, a que realmente caminemos en un sentir que se quitaran esas cuestiones infantiles de los celos, de las envidias, de las divisiones, de los pequeños grupos que se hacían. Es decir, basta de todo eso ya, tenemos que ir por más, tenemos que realmente crecer. Y cuál es, digamos, que el punto que une todas esas piezas que siempre son, o siempre están presentes en todas las comunidades, como las divisiones, los celos, diferentes doctrinas. ¿Qué es lo que puede hacer que gente tan diferente pueda unirse? ¿Ustedes qué consideran? ¿Cómo le hizo Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto y salieron millones de personas de diferentes partes del mundo? ¿Cuál fue el método para poder unir a todos? La Torá, la Palabra de Dios. Bueno, ¿cómo podemos conciliar tantos intereses y maneras de pensar? Allá hay unos que están rapados, otros ya se dejaron el cabello largo, otros pues ya se les está cayendo, otros les está saliendo, otros, todos diferentes, de diferentes colores. ¿Cómo podemos hacer que todas estén en el mismo barco, en el mismo sentir? Pues vamos a darles algo en común, algo que sea lo suficientemente poderoso para que esas barreras culturales, idiomáticas se derriben y podamos crecer, pues la Torá es eso. Entonces el mensaje de Pablo a la comunidad de Corinto está basado en la Torá y en Yeshua, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y yo creo, como les digo, que la parte medular del mensaje de Pablo a la comunidad de Corinto es el amor. El amor es el camino más excelente, el amor es el mejor camino a seguir y es lo que puede ser capaz, o lo único que puede ser capaz de limar ciertas asperezas cuando no hay arreglos. El amor es el que sale a dar la cara para mantener el barco a flote. Entonces, en esta segunda carta, ¿qué sucedió? Un poco del contexto. Pablo los visita, vuelve a la ciudad de Corinto, pero aparentemente no resulta del todo bien cuando él fue. No parece que funcionara del todo. Entonces, viene una situación en la que él tiene, a través de esta carta, y no puede ir de manera personal, tiene que afirmar la autoridad que Dios le ha dado como emisario, como shaliah. Entonces, algunos están tratando de desacreditarlo incluso, están tratando de desacreditar su ministerio, el llamado que Dios le hizo y la autoridad que tiene, y eso es algo común también en el ministerio. Siempre se van a levantar personas, no de fuera, sino de dentro, que no están de acuerdo o que van a buscar ese desacreditar. Y Pablo, en este caso, al no poder ir, escribe esta segunda carta, o tercera carta, o cuarta carta, la que sea, segunda para nosotros, para consolidar y para reafirmar el llamado que Dios le hizo. Entonces, ¿cuándo se escribe esta carta? Bueno, pues algunos datos. Se considera que aproximadamente entre el año 55 y el año 57, después del Mesías, y esto sería estimado entre un año y dos años, después de que escribió la primera carta. Aparentemente, hoy en día que podemos mandar mails, pues cada minuto, pues parece que es muchísimo tiempo, ¿no? Pero para aquellos días no era tanto, no era tan considerable. Y como les digo, el tema principal, entre otros, es afirmar el ministerio de Pablo y su autoridad como apóstol de Yeshua. ¿Qué características tiene esta carta? Hay algo muy especial. No sé cuántos de aquí se han imaginado cómo sería Pablo, cómo sería su carácter, parte de su vida personal. No sé si a ustedes les gustaría indagar en eso. Pues como no había Facebook, pues no había manera así de, oye, mira, Pablo ya subió esta foto, y mira, ya está en este lugar, y ya fue acá, y pues no había, no había muchos de las redes sociales, no había ninguna. Entonces, ¿cómo saber de aquel hombre que Dios ha usado tan poderosamente? ¿Cómo saber de este siervo que casi se le atribuyen a él la mitad de las cartas del Nuevo Testamento? Bueno, pues la segunda carta a los corintios es la carta más personal de Pablo. Es en la carta en la que mejor podemos conocer quién es Pablo. Él tiene algunos aspectos incluso biográficos de su vida. Entonces, va a ser muy interesante también conocer esta carta, porque vamos a conocer en gran manera el corazón de Pablo. Cómo era él, qué pensaba, cuál era su idea, y cómo reaccionaba a su manera de ver el ministerio. Entonces, pues a mí personalmente me motiva mucho estudiarla, tengo muchas expectativas al respecto. No sé ustedes, pero yo espero que también. Así que pues vamos a arrancar ahí, en donde dice el versículo uno. Dice Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esa es la manera en la que inicia esta carta, a lo mejor parece una manera muy general. Sin embargo, ya desde el inicio está él hablando acerca del llamado que Dios le dio. La palabra apóstol se puede traducir también como un emisario, o uno que es enviado. En hebreo se le conoce como shaliach. Y este término era usado incluso como aquellos que tenían una función como si fuera un embajador o un representante de Dios, en este caso. Entonces dice, bueno, a mí Dios me envió, soy un emisario de parte de quién? Del Mesías, de Yeshua. Pero dice algo muy importante, dice, por la voluntad de Dios. No es mi propia voluntad la que me tiene aquí. Y eso es importante para cada uno de nosotros conocerlo y reafirmarlo. ¿Alguien de aquí le tocó estudiar algo que no quería en el fondo? O que ya que estudió dijo, chispas, ¿para qué me metí a estudiar esto? O algún trabajo, a todos les llegó a pasar. Que quiero entrar a este trabajo, y quiero, y quiero, y quiero. Y ya que entraste así de, híjole, la verdad es que ya me quiero salir. Creo que no era lo que yo pensaba, no era lo que me imaginaba, independientemente del dinero. Como que dices, no, ¿sabes qué? No es lo mío. Esto de ser tragafuegos, como que no, no se me da. Mejor, mejor me arrepiento. Entonces, ¿por qué expreso esto? Porque Pablo está afirmando una verdad muy importante con la cual debemos de vivir, y es que lo que hagamos, que lo que seamos, lo hagamos por la voluntad de Dios. Y yo quiero darte un consejo que no es mío, lo escuché de un hombre que, pues que fue muy visionario, de un hombre que, que literalmente logró cambiar la tecnología en el mundo, y él decía, que si todos los días, o si te levantas un día, te despiertas, y te das cuenta que no quieres hacer aquello que tienes que hacer, y eso se repite durante muchos días, dice, yo entendí que era el momento de cambiar. Entonces, a todos nos pasa que a lo mejor algún día no quieres levantarte o no quieres hacer las cosas. Dice, pero si eso se repite día tras día tras día, ya eso ya tiene un tiempo considerable, ten por seguro que es momento de darle vuelta a la hoja. Que es momento, yo lo veo así, que Dios te está llamando a que hagas otra cosa. Porque una de las cosas más frustrantes que puedas hacer en la vida, es hacer algo que de plano no quieres. Y es muy probable que no tengas éxito en ello. Las personas más exitosas no son las que tienen más dinero, sino las que logran hacer aquello que les apasiona, aquello con lo que se sienten bien. En otras palabras, como dicen, que se siente realizado. Entonces, pues ya les dejo yo ahí el primer, como decimos, el primer torito, para pensar en este día de reposo, y el lunes o mañana que se levanten y ¿quiero hacer esto que voy a hacer? Es más, una pregunta más profunda es, ¿será que Dios quiere que haga esto? ¿Será esto lo que Dios me está llamando a hacer? Y bueno, pues ahí va, ahí cada uno tendremos que indagar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Soy apóstol, soy un emisario del Mesías, ¿por voluntad de quién? Por voluntad de Dios. No apliqué yo un currículum para así, Señor, pues dejo mi currículum aquí en la, pues no sé, en la sinagoga, o en la comunidad de Éfeso, o no sé qué otra, este, considérenme, ¿no? Así como pues para hacer alguno de los enviados. Él no está diciendo esto. Yeshua llamó a algunos hombres a seguirle, sin embargo, también les dio la opción de decirles, señores, la puerta está abierta. ¿Se acuerdan? ¿Quieren ir ustedes también? Adelante, o sea, no hay ningún problema, no me voy a deprimir, no me voy a llorar, la obra va a seguir, pero si consideran que no es lo que Dios los llamó a hacer, adelante, incluso algunos lo pensaron después de que Él murió y resucitó, ¿se acuerdan? Juan capítulo 21, dice que siete pescadores, siete discípulos, dijo, Pedro, pues yo me voy a las redes, me voy a la pesca, la verdad es que ya fracasé como discípulo, imagínense el sentir de Pedro después de haber negado a Yeshua, dijo, no, pues ya me, si fuera una empresa ya me hubieran hasta demandado, ya estaría en la cárcel por lo que hice. Y oh sorpresa, está el Mesías delante de ellos, en esa playa, recibiéndolos, para restaurarlos, para hacerles una vez más ese llamado, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, o sea, es increíble, así que Pedro y Pablo podían tener esa certeza, que habían sido llamados a ser apóstoles por la voluntad de Dios. Y bueno, junto con él, dice el hermano Timoteo, Timoteo, bueno, pues aquí le escribió dos cartas, el discípulo fiel, el discípulo amado, el hijo en la fe de Pablo, dice, a la que gila de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya es la parte sur de lo que es Grecia. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Adón, Yeshua, Hamashiach. Es un típico saludo de Pablo, en sus cartas, Shalom, Behezeh, es un saludo hebreo, y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Adón, Yeshua. Y esta pequeña frase, yo quiero que la rastreen, y que la vean con una perspectiva hebrea, porque ese es el típico inicio de una verajá, Barujatá Adonai, bendito eres, bendito sea el Dios. Y en este caso dice, Padre de nuestro Señor, Yeshua. Dice, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías, nuestra consolación. Bueno, pues creo que la palabra que se repite, ¿cuál es? Consolación. Definitivamente es el tema del que Pablo nos quiere hablar, y de que el Señor nos quiere hablar en esta hora, y es algo muy importante, que yo creo que queda sumamente ad hoc a lo que vivimos, a lo que estamos viviendo, a las situaciones que por un lado nos gozamos, pero que por otro lado, también vivimos en carne propia como aflicciones. Y es muy importante este rasgo de carácter, por llamarlo así, que tiene Dios, o esta manera de presentar Pablo a Dios. Porque por lo general, para muchos Dios es un ser todopoderoso, intangible, invisible. Y la filosofía griega era mucho de ese pensamiento, es que, ¿dónde está su Dios? ¿Cómo que un Dios invisible? Y bueno, la manera de honrar a ese Dios es, hay que llevarle ofrendas, hay que presentarle sacrificios. Dios también desea y también pensó eso, y lo pensó primero. Pero, ¿cuál es la diferencia con aquellos hombres como Pablo, como incluso David, que cuando retó a Goliat, le dijo, tú has invocado, tú has, como quien dice, desafiado al Dios vivo. Y la parte, el término hebreo que usa David es, como un Dios que se involucra con su creación. O sea, no es un Dios que está parado en una estatua, que es una figura. Es un Dios real, es un Dios que interactúa y que se involucra con su creación. Y esa es la gran diferencia entre un pensamiento científico que solo considera un ser. Y esa es la gran diferencia, que aquellos que creen que alguien creó el universo, ya sea una explosión o lo que sea, ok, pues la creación ahí está. Y ese ejemplo se puede dar. Cuando una persona crea, por ejemplo, las sillas en las que están sentados, pues la persona trabaja el plástico o el molde o lo que está haciendo y pone sus manos, pone una intención, pone un pensamiento para que quede de esa manera. Pero una vez que termina de crear eso, se desprende de su creación y ya, se olvida de él. O incluso dicen que a los arquitectos es más sano que haya un desapego por lo que hacen. Aunque digan, ay, es que esa casa me quedó maravillosa, ay, ya no voy a poder hacer una mejor. Dicen, ¿sabes qué? Mejor desapegate de eso y sigue trabajando y sigue desarrollando. Eso es lo que se considera sano en muchos casos. Entonces, todo aquel que crea algo, por lo general, se desapega de lo que hizo. Pero en el caso de Dios, esto no sucede así. Y esa es la diferencia con nuestro Dios. Que Dios no se desapegó de su creación. Dios nos formó, Dios hizo el universo y no dijo, pues ahí nos vemos, ¿no? Perfecto, siete días, yo ya terminé, ahí les doy mi bendición, ahí les va el agua bendita o lo que sea. Hay que Dios, o sea, a ver a quién, ahí recenme y ahí les echo la mano cuando pueda. No, Él está totalmente involucrado con nosotros, Él está inmerso en nuestra vida, Él es parte de nuestra vida. Que nunca se les olvide eso y sobre todo para los jóvenes que son tan bombardeados de ideas y de filosofías de que Dios es algo, es algo así como una cuestión mental, no es algo solo mental, es algo vivo, es algo real. Y este atributo, esta virtud que tiene Dios de ser capaz de consolarnos, significa que le importamos, significa que ve por nosotros, que está delante, detrás y a un lado de nosotros, que nos entiende perfectamente, que es un Dios sensible, por eso se expresa en la Biblia en varias ocasiones, lo que le llaman antropomorfismos, que son darle a Dios características humanas, su mano, su ojo, su pie, su brazo, Dios se arrepintió, Dios le dolió, si, todas estas expresiones es para hacernos acercar al entendimiento de que Dios interactúa, Dios está cerca de nosotros, entonces, creo que más que nunca, en los días que estamos viviendo, necesitamos abrazar esta idea, creer en esto, creer en este Dios, en un Dios que nos consuela, por eso se dice, Padre, de misericordias, la misericordia es aquello que Dios no nos da y que nos debería de dar, es decir, un castigo, ese perdón, esa manera de expresar ese amor también es, te mereces este castigo, pero no te lo doy, eso es misericordia, y la gracia es esa contraparte perfecta y maravillosa que dice, te doy ahora lo que no mereces y es estas bendiciones, entonces, es el Padre de misericordias, porque no hay ningún otro Dios así, que sucedía cuando los griegos pensaban que no le daban las ofrendas adecuadas a los dioses, pues ya me enojé y sobre ti me voy, y vivían constantemente en ese temor, es que a lo mejor los dioses se enojaron, es que a lo mejor a este Dios no le pareció tal cosa, pues ahí te va el castigo, pero que dice Pablo, nuestro Dios es un Padre primeramente y es un Padre de misericordias y yo creo que somos llamados también a reflexionar en esto, a que seamos misericordiosos, a que de pronto no se nos pase la mano de justos, y la segunda atributo que dice Dios de toda, toda consolación, y yo quiero decirte algo muy importante, nadie puede consolarte como lo hace Él, no va a haber un brazo o un hombro o un hombro que sea capaz de entenderte, de amarte y de consolarte como tú lo necesitas, no quiere decir que no seamos llamados a hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que estar dispuestos a poner el hombro y a poner los brazos para abrazarnos unos a otros, pero cuando de pronto ponemos toda nuestra, nuestra fe en que van a ser mi esposa, mi esposo, mis padres, los que me consuelen, mis hermanos, mi quejila, mi congregación, mis pastores, ¿sabes qué? Nunca va a alcanzar ese consuelo, a la perfección, porque ¿quién puede llegar a lo profundo? Dice que solamente el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre y Dios es el dueño, el Señor de todos los espíritus, entonces yo quiero que oremos en un instante más y que le pidamos a Dios que también recibamos ese consuelo, porque hay muchas personas que han endurecido su corazón y que no quieren recibir un abrazo de parte de Dios, que no quieren recibir un consuelo, tal vez no hay ninguno aquí, pero si hay mucha gente allá afuera que no cree en este Dios, que no vea a Dios de esa manera, que al contrario, yo no quiero saber nada de ese Dios, uy mira ese Dios justo, aparentemente, ajá, y mira cómo obra y mira cuánta pobreza y mira cuántas cosas y mira, si Dios fuera así no me trataría de esa manera, pero ¿sabes qué? Más allá del por qué, Dios quiere que recibamos ese abrazo y Pablo quería que los corintios supieran esa verdad, ¿por qué? ¿por qué quería eso? Porque sabe que las tribulaciones como dicen, están a la orden del día, están a la orden del día, así que aquí nadie está exento de eso, hace unos días alguien como que me decía, oye, ¿por qué esta situación es tan complicada? como que pues no será que estaremos en pecado, la respuesta es por supuesto que sí, no más en pecado, en pecado tototes, yo creo, en pecado, todos estamos en pecado, es más, las aflicciones, las enfermedades, las guerras, lo que vemos, es solamente la consecuencia de un pecado o no, hay una historia medio rara, medio curiosa, me parece que está en el Midrash, donde dice que dos rabinos están siendo llevados para ser muertos, no me acuerdo si quemados, y mientras los van llevando, uno van dialogando entre ellos, yo solamente tengo una angustia, le dice uno al otro, yo solamente estoy afligido por una cosa, y le dice, el otro, pues ¿por cuál? dijo, ahorita este ya se va a desmayar, o está así, dice, ¿sabes qué es lo que me preocupa más ahorita de todo esto? dice, que no sé por cuál de los pecados que tenemos nos van a matar, y le dice, y le contesta a él, y le dice, ¿te acuerdas el día que estábamos estudiando Torah? ¿y que tú te dormiste? Yo creo que debe ser por si dice, ah, bueno, ya me quedo tranquilo, ahora sí, ya mátenme con toda calma, ya me puedo morir tranquilo, porque pues así como, no me sentía a gusto, entonces la pregunta no es, la pregunta más bien es por cuál, porque pues por pecado, pues debe ser por muchos, el punto aquí ya más en serio es que, es que yo creo, yo quiero, yo lo veo de esa manera, en esta comunidad hemos estado pasando varias pruebas, el día de ayer platicaba con alguien que también vive en otro país, y también ha pasado unas pruebas tremendas, y la comunidad ya también ha pasado por unas pruebas bien complicadas, yo creo que esto es la evidencia de los últimos tiempos, yo creo que no es, no es que esta sea la excepción, y todos los demás lugares sea Disneylandia, yo creo que al contrario, yo creo que esto es lo que confirma el llamado que Dios nos ha hecho, en Romanos capítulo 8, Pablo habla justamente de esa idea, dice, por ti, le dice Dios, casi casi por tu culpa, somos contados como ovejas que van al matadero, somos atribulados, somos perseguidos, somos puestos como el escarnio del mundo, somos puestos como si fuéramos la escoria de este mundo, somos muertos todo el tiempo, dice, por causa de ti Señor, y el término, y lo típico pensamiento, y la verdad se los tengo que decir, pero es muy común en el cristianismo que se piensa, te está yendo mal, estás en un pecado, o sea, es así como que causa efecto, inequívoca, y si puede ser, por supuesto, muchas razones de nuestras reflexiones son porque andamos mal, y nos tenemos que poner a cuentas con Dios, por supuesto, tenemos que hacerte Shubá, pero no siempre es así, y aunque fuera así, Dios es tan grande, o sea, Dios es tan sabio, que es capaz de usar esta situación en la que estás en pecado, para producir en ti muchas otras cosas, y para trabajar en los corazones de muchos otros, entonces las aflicciones y las pruebas, las adversidades, no solamente es trabajar con el que está ahí, y sentarnos los demás y decir, ah, pues es que está en este pecado, vámonos ya, esa es la explicación, tantan se acabó, no puede ser tan simple, cuando hay un hermano que ha caído, que hay una aflicción, que está en alguna situación, tenemos que pensar todos, ¿qué será lo que Dios también quiere que yo haga? animarlo, animarlo, exhortarlo, reprenderlo, consolarlo, pero no podemos juzgarlo, entonces, esto tiene muchos propósitos, aquí dice Pablo, uno de ellos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados, es decir, una vez que recibimos el consuelo de Dios, somos capaces de dar ese consuelo, pero, ¿cómo vamos a recibir el consuelo de Dios, si no pasamos por aflicciones? ¿Sí me explico? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede decirle tal cual, cabalidad, ay hermano, estás en la cárcel, yo sé lo que se siente, si no has estado en la cárcel, no sabes lo que se siente, entonces, Dios permite eso, y esto es para ir creciendo, para ir viendo más allá, estás pasando alguna aflicción, piensa que tal vez esa es la razón, ni modo, te tocó esta aflicción, ¿para qué? para que el día de mañana tú seas capaz de consolar y decirle a alguien, te entiendo, yo te puedo abrazar, yo puedo llorar contigo, yo puedo sentir eso que tú estás sintiendo, porque yo también lo viví, y puedo darte palabra de aliento y de ánimo y de fe y decir, Dios me consoló a mí, deja que Dios también te consuele a ti, permite que Dios te consuele de esa manera, así que, esto es madurar, esto no es quedarse nada más en el, la idea de, ah, seguro está en pecado, ojalá que se arrepienta y ya, no, es decir, señor, tal vez él está pasando lo que yo pasé, tal vez tú me estás llamando a que yo me acerque a él, dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías nuestra consolación, nuestra consolación, Jesúa nos habló de algo muy serio y dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿se acuerdan? en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, el que quiera seguir en pos de mí tiene que morir a sí mismo, eso que habla, que vamos a tener que tener aflicción, esto es algo importante, porque pues todos queremos pasarla bien, todos queremos alegrarnos, pero esto es un llamado a ver la fe como es, la fe no está completa si no viene en estas partes también, es como lo mismo lo explicó Yeshua, ¿acaso se puede tener un bebé sin sentir dolor? a ver mujeres, porque aquí no les podemos decir los hombres, ¿se puede o no se puede? ¿les dolió o no les dolió? ¿un poquito? ¿o un muchito? dicen, a un montón ajá, entonces no puede venir esta parte si no recibimos la primera, no podemos consolar a otros si no nos toca sufrir estas aflicciones y quien te dice que esta aflicción que estás pasando tal vez no es un pecado simplemente es que Dios quiere usarte para él, Dios quiere prepararte yo sé que tú dices, oye yo zafo ¿no? si te no, pues este, mejor usame otras cosas más agradables yo no quiero vivir esta experiencia pues nadie quiere sufrir en su carne pero Pablo también se los dijo y me gustaría que si quieren leer lo que dice Hechos capítulo 14 versículo 22 Hechos 14 versículo 22 y esta palabra la dice Pablo después de que le dieron una paliza después de que lo lincharon así que él sí sabía lo que estaba diciendo Hechos 14 versículo 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios así que como vamos a entrar como boxeador después de 12 rounds como Rocky cuando terminó de pelear con Apolo y así de bueno pues lo logré todo moqueteado pero sabes que esa va a ser nuestra corona esa va a ser nuestra gloria el que todas esas heridas el que todos esos dolores el que todas esas aflicciones te vas a ver mejor esa victoria o no que sería una competencia de 100 metros planos si no hubiera nadie más que uno solo o sea que chiste tendría no sería pues me voy hincado casi casi me voy caminando eso es ridículo o sea que que tanto le vas a festejar que tipo de gozo pudiera haber en eso pero cuando hay años de preparación de esfuerzo de lucha de dolor y cuando te esfuerzas más que todos los demás y se cruza esa meta eso es una cosa única y así entraremos al reino de Dios así entraremos al reino de Dios gozándonos a pesar de ver nuestras propias heridas y de entender que Dios siempre estuvo ahí como dice la famosa historia de las huellas en la arena ¿se acuerdan? esta historia muy linda de aquel hombre que tuvo una reflexión de su vida y la vio reflejada en las huellas que había en la arena en la playa y vio que siempre hubo esos dos pares las suyas y las del señor pero por un instante llega a ver que solo hay un par de huellas a lo largo de la arena y entonces se da cuenta que esos momentos fueron los momentos más difíciles de su vida y le dice el señor ¿por qué me dejaste? y le dice el señor ese par de huellas que ves ahí esas huellas de ahí eran mías yo te iba cargando entonces yo creo que si volteamos atrás vamos a ver exactamente lo mismo que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida yo creo que el señor nos iba cargando nos iba llevando y nos iba consolando y nuestro llamado ¿cuál es entonces? hoy tienes una aflicción hoy tienes un dolor piensa piensa que Dios quiere que consueles a otros el día de mañana Dios quiere que tengamos esa empatía y Dios quiere consolarte a ti Dios quiere consolarte a ti dice el verso 6 pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones también lo sois en la consolación así que pues cuando todo está bien cuando hay alegría ahora sí que cuando hay boda pues todo mundo está invitado todo mundo quiere ir todo mundo está dispuesto pero cuando vienen las cosas difíciles que tal las aflicciones purifican los corazones pero también es capaz de estrechar los lazos de amor y eso es lo que muchas veces Dios quiere ver cómo reaccionamos por eso hace algunos días yo de verdad que les llamaba y les exhortaba a que abriéramos nuestro corazón con el tema de la sedaca con el tema de brindar y de dar todo nuestro corazón así trajimos ya la caja que está ahí esa caja transparente es con ese propósito para poder bendecir y ayudar con todo nuestro corazón aquellos que lo requieran entonces en este caso estas aflicciones estos dolores para qué van a servir para unirnos más como comunidad y es lo que quisiera que sucediera les digo de todo corazón eso yo quisiera que el día de mañana que nos enteremos que alguno de nuestros hermanos está en alguna situación difícil que seamos capaces de tener ese sentir con él como dijo Pablo ya lo escribió en la primera carta ¿se acuerdan? somos un solo cuerpo de manera que cuando un cuerpo o un miembro padece los demás también tendríamos que padecer dice el verso 8 vamos a seguir dice porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia ajá y yo les pongo aquí esta pregunta ¿por qué será que Pablo quería que no ignoraran esto? porque Pablo quería pues no quiero que ignoren esta situación ¿por qué sería? fíjense lo que pasó aquí vamos a seguir leyendo dice que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida o sea yo digo Pablo pues aquí ya quedamos ¿no? hasta aquí llegó Pablo se acabó la historia ya llegué hasta aquí dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos así que ¿cuál sería una de las razones por las que Pablo quería oigan yo quiero que sepan esto que vivimos esto que pues no lo vieron en las noticias no les mandé videos no hay fotos pero sí quiero que estén enterados ajá ok porque por lo general el pensamiento griego es muy dado a qué al placer a tú vive la vida a cero dolor ¿sí? solo se vive una vez porque vas a sufrir en este mundo entonces al contrario tú vienes aquí a disfrutar y a gozar y a vivir y esto es una cachetada esa filosofía porque aquí dice Pablo aquí saben que quiero que sepan que no la pasamos bien no solo no la pasamos bien estuvimos a punto de morir a ese nivel a ese a ese punto fue el que les llevó la situación como no dice detalles pero leemos en el libro de los hechos que muchas ocasiones Pablo la pasó vaya que si la pasó mal en cárcel en persecución en golpizas en humillaciones en rechazos entonces quiero que sepan esto ¿por qué? porque la vida en la fe es así porque esa es la vida real y tenemos que prepararnos para estar capacitados y entrenados para todo yo no sabía eso lo escuché en una ocasión no sé si sea real pero dicen que a los soldados cuando los entrenan con con disparo y con todo esto no les disparan balas de salva les disparan balas de adeberas no sé si sea real o no si es así o sea no les dicen si te da no pasa nada te va a doler ahí pues como que es una bala de gomita no les dan con las de adeberas ¿para qué? porque las balas porque las que les van a disparar no son de gomita son de adeberas entonces Pablo le está diciendo quiero que sepan esto que vivimos y Yeshua dijo si esto le hacen a la rama verde pues que no le dan a la seca entonces ¿cuál es la idea? que vivamos en temor y preocupados y con más aflicción por ello no dice aquí fíjense una de las razones verso 9 porque tuvimos pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos es decir sabes que de esta situación quiero que sepas que aprendas a confiar solo en mí porque mientras haya como dicen por ahí esperanza pero en el hombre pues no hay esperanza total en Dios y Dios quería llevar a Pablo a una Pablo a ese nivel decir quiero que deposites tu vida en mis manos que confíes plenamente en mí y dice más adelante el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos Dios que aún nos librará de tan gran muerte y esta idea de nos libró nos libra y nos librará de tan gran muerte la gran muerte no se refiere a nunca vamos a morir y siempre nos va a proteger Dios no la gran muerte se refiere a una manera de expresar el que vamos a resucitar a la muerte final es decir Dios no nos va a dejar en el sepulcro Dios no nos va a dejar en el lago no nos va a mandar al lago de fuego de esa gran muerte Dios nos va a librar no te preocupes ahora sí que por por la carne de esta vida preocúpate por esa muerte por esa segunda muerte esa gran muerte es la final de esa es la que dice aquí tenemos esa confianza que nos va a librar verso 11 cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos aquí es como podemos trabajar como podemos hacer equipo dice cooperando con nosotros por medio de que de la oración por medio de la oración así que no subestimemos el poder de la oración muchas veces no podemos hacer nada por los hermanos o podemos hacer demasiado poco pero si podemos orar y eso es a lo que hemos sido llamados y no podemos poner el pretexto de es que yo no sé o no tengo tiempo todos tenemos al menos algún instante en el día en la semana para orar entonces a lo mejor no puedo desembolsar aquí el dinero a lo mejor no tengo el tiempo a lo mejor no tengo la capacidad de ayudarle pero no me digan que no podemos orar así que yo quiero convocarles a que sigamos orando a que no bajemos la guardia a que sigamos luchando porque la adversidad es fuerte y yo quiero decirles que los vientos se van a poner más fuertes todavía esto que estamos viviendo es el principio del desenlace final que tenemos que hacer santificar nuestra vida y ponernos al pie del cañón en la oración donde quiera que voltees hay tribulación hay pruebas entonces sigamos orando sigamos luchando no nos rindamos que no nos pase lo que a Pedro y a Juan no pudieron velar ni siquiera conmigo una hora el espíritu está dispuesto pero conscientes que la carne es débil sigamos adelante dice Pablo entonces haciendo equipo como en cierta manera dice en el verso ¿dónde me quedé? 12 porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes entonces ¿qué dice? ¿cuál es mi gloria? el testimonio de mi conciencia mi conciencia está tranquila yo te digo te pregunto ¿cómo está tu conciencia hoy? ¿cómo amaneció tu conciencia? ¿tranquila o no tranquila? ¿sí? uy, creo que nadie trae la conciencia tranquila solo el apóstol Pablo dice aquí esta es mi gloria que nuestra conciencia con sencillez y sinceridad de Dios ese es un termómetro dice Juan si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos para con Dios pero si tu corazón si te reprende pues ya te sostenes por seguro que no tienes confianza con Dios que estamos mal no nos engañemos a nosotros mismos esa es la verdadera fe eso es lo que hace diferente a una religión la religión es me siento mal sé que estoy actuando mal pero pues bueno me hago esto esto, esto, esto y esto y ya con eso apacivo la conciencia ¿sabes qué? no, no hagas eso confronta tu conciencia sé honesto contigo mismo yo de verdad que siempre le apuesto a eso sé honesto con lo que quieres con lo que crees con lo que tú eres no vivas una vida falsa no vivas una vida de hipocresía contigo mismo porque aquí te la podemos creer pero no te va a creer Dios ni tú tampoco entonces que dice Pablo mi conciencia está tranquila vivo con sencillez con sinceridad delante de Dios no soy perfecto no peco también voy a pecar pero al menos mi conciencia no me acusa y dice después porque no les escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis ¿qué está diciendo entre otras palabras Pablo? lo que yo les estoy diciendo aquí lo que yo les estoy escribiendo es lo que ustedes pueden leer es decir lo que yo les enseño está en la Torah está en un documento escrito y ustedes lo pueden corroborar y eso es algo que yo quisiera que todos viviéramos que cuando alguien cuestione su fe ustedes puedan abrir su Biblia y les diga aquí está lo que yo estoy viviendo ¿por qué traes esos hilos? ¿por qué no comes esto? ¿por qué no haces esto? ¿por qué haces esto? porque aquí está escrito porque lo puedes leer tú mismo dice después como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria así como también ustedes la nuestra para el día del Señor Yeshua con esta confianza quisiera ustedes primero para que tuvieses una segunda gracia dice con esta confianza con este ánimo con este deseo y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminados por ustedes a Judea así que al proponerme esto usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no más como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no porque el Hijo de Dios Yeshua que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí Silvano y Timoteo no ha sido sí y no más ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros por la gloria de Dios y bueno se me ha enredado todo esto que sí que no que no que sí cuál es la situación están en cierta manera criticando a Pablo porque dicen tú quedaste de venir y no veniste no llegaste entonces dice Pablo ok usted de ligereza o sea les dije que sí y después les dije que no cuál es la razón es obvio que dice Pablo que tiene su conciencia limpia y está hablando de tribulaciones y de aflicciones que han pasado es una causa de fuerza mayor la que no les permite llegar ahí y eso es lógico y entendible entendible porque bueno pues no era una cuestión de bueno no tomo el avión no lo pude tomar hoy bueno lo tomo mañana pues no no era así los viajes se tenían que planear con meses de anticipación y en el viaje podían cambiar muchas cosas y pues Pablo era un hombre flexible al espíritu y a la necesidad que se presentaba y aquí lo están cuestionando por eso y es algo muy común en el ministerio que te van a cuestionar el de oye es que tú dijiste tal cosa y ahora ya no cumpliste ya se cuenta que es como si fuera la voz de Dios entonces ya eres lo peor no vuelvo a confiar a la necesidad entonces dice sin embargo eso no significa que Dios falle las promesas de Dios son en él si y en él amén si son firmes eso no va a cambiar jamás entonces que significa amén les pongo aquí si porque es algo que todo mundo decimos cuando se termina una verajá o cuando se dice alguna expresión que confirma y que valida la veracidad de lo que se acaba de decir sin embargo la palabra amén dicen que se traduce así sea pero no realmente no significa eso la palabra amén es un acróstico que es algo muy común que se usa en la literatura hebrea que es simplemente las iniciales de ciertas palabras forman otras en este caso amén es un acróstico de las letras alef mem y nun y que significa amén adonai melej neman que significa el señor el rey de confianza si o nuestro dios es un rey de confianza la palabra neman es como confianza como algo que en lo que puedes confiar entonces cuando decimos amén es que decimos él es digno de confianza por eso sus promesas son en el amén algunos dicen que incluso puede significar adonai melej neman como el señor el rey verdadero entonces cuando un rey daba una palabra era como decir híjole pues ya se selló con el sello del rey y no se puede cambiar lo que está escrito nadie lo puede cambiar entonces si Dios dice amén a algo es porque él es digno de confianza cuando decimos amén le decimos señor yo en ti confío en ti está puesta mi confianza en medio de problemas en medio de dificultades yo puedo decir amén porque puedo confiar en ti dice el verso 22 el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente indulgente como alguien que perdona que no es severo con ustedes no he pasado todavía por ser buena onda por esperarme por eso no he pasado no que nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo para que por la fe estéis firmes entonces como estar firmes cuando podemos decir amén cuando confiamos en Dios de esa manera así que pues vamos a orar vamos a darle gracias a Dios precisamente porque porque tenemos un Dios de confianza un Dios que sabemos que a pesar de las tribulaciones y de las aflicciones podemos seguir confiando en el porque el no nos va a fallar y porque tenemos un Padre de misericordias y de toda consolación así que yo quisiera orar en esta mañana o en esta tarde por aquellos que están pasando por alguna adversidad por alguna aflicción por alguna prueba yo quiero pedirte que abras tu corazón en este momento para que Dios traiga ese consuelo a tu vida Señor y Padre Padre de misericordias y de todo consuelo y de todo consuelo a tu vida ¡Gracias!